Vamos a dar, entonces, apertura a la parte pública de exposiciones, propuestas, debates, dándole la palabra a nuestro querido hermano, compañero y jefe indio del sur, Evo Morales Ayma. Muchas gracias, hermano Maduro, hermano Raúl, hermano Ortega, cancilleres, jefes de delegaciones del ALBA-TCP, una enorme alegría nuevamente participar en este grupo tan importante para la vida y para la humanidad, no solamente para los pueblos del ALBA, países del ALBA, sino también para Nuestra América y, por qué no decir, de todo el mundo. Siento que en el mundo somos una gran referencia, países a la cabeza de presidentes de gobiernos antiemperialistas, nos unimos para expresar el sentimiento de nuestros pueblos, de nuestras fuerzas sociales, saludamos la presencia de movimientos sociales, de intelectuales, en este evento tan importante. Es un día, un día para recordar, recordar para toda la vida. Hace cuatro años, lloramos, sufrimos bastante. Hace cuatro años, un día de tristeza, cinco de marzo. Después de cuatro años, siento que es un día de fortaleza. Un día de muchas reflexiones. Un día para recordar esa lucha histórica del comandante eterno Hugo Chávez. Y por eso compartir momentos de debate, de reflexiones, de intervenciones, de sugerencias, de propuestas, todo por la humanidad, pero como justo homenaje a nuestros comandantes. Seguramente la derecha dirán, ahora que harán sin Chávez, sin Fidel. Pero queremos decirles acá, estamos lo que nunca más fortalecidos, más convencidos. Todos somos fidelistas, todos somos chavistas. El pueblo, el pueblo de América Latina. Es antiimperialista, anticolonialista, anticapitalista. A ellos representamos. Por eso, hermano Maduro, como siempre agradecer por este evento de organizar con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad, su amabilidad, su hospitalidad tan importante para garantizar esta clase de eventos de fortalecimiento. el mejor homenaje a Chávez es la unidad. El mejor homenaje a hermano Chávez, a sus cuatro años de su pérdida en física, es nunca abandonar el legado. Yo me acuerdo perfectamente. Hugo, me enseñó, nos enseñó a levantar la voz ante el imperio. Hugo nos enseñó de velarnos frente a quienes nos nominaron. Conocí al presidente Chávez como político, antiimperialista, anticapitalista, valiente, inteligente, como ser humano, un hombre tan solidario, tal vez hijo de Fidel. Para mí, entre Fidel y Hugo siguen siendo los hombres más solidarios del mundo. Compartir lo poco que tenemos. De esta manera, pues, avanzar en la interacción de nuestros pueblos. A Hugo le conocí como militar, gran patriota, no solamente para defender la patria, sino a Hugo le conocí defender la patria grande, defender a América. Ese es Hugo, y por eso, digo, el mejor homenaje a Hugo Chávez, nunca olvidar su lucha, estos legados que nos dejaron, que si bien, lamentablemente, es la vida, tuvo problemas de salud, pero Hugo, eso fue invicto en una lucha contra el imperarismo norteamericano. Eso nunca olvidaremos las nuevas generaciones. Tenemos muchas responsabilidades de seguir en esta dura batalla. Muchos de nosotros venimos de los movimientos sociales, de las luchas guerrilleras. Muchos venimos de tantas conferencias, conferencias llamado Foro del Zapauro, Foro Puerto Alegre, eventos, encuentros de solidaridad, por autodeterminación de los pueblos en Cuba. De esa escuela venimos. Quiero decirles, hermanos presidentes, hermanos primeros ministros, hay que volver con otros pueblos en estos eventos internacionales. Ahí hay que seguir sumando más gobiernos, más presidentes al ALBA-TCP, que es una gran referencia internacional. Recordarán ustedes, cuando yo estaba dirigente, entre el hermano Fidel y el hermano Hugo, eran acusados del eje del mal. Nos sumamos al eje del mal, poco a poco. Ahora, el mundo se da cuenta que no era el eje del mal, sino eje de la esperanza, eje del bienestar, eje de la integración de los pueblos, eje por la paz con justicia social. A eso representamos. Por eso nuestra tarea, nuestra obligación es seguir sumando más presidentes. Aunque vengan con golpe de Estado. Me acuerdo perfectamente que ha habido un golpe de Estado en Honduras. Perdón de equivocarme. Nuevo gobierno se sumaba al mal, un golpe de Estado. Militares, norteamericanos y de ese país pararon. Era como un escarmiento, como un amedrentamiento. No se sumen más. Si se suman al ALBA, hay golpe de Estado. Pero otra vez le tomamos. Y hay que seguir avanzando, de seguir sumando a nuevos gobiernos, nuevos presidentes que están en la lucha permanente por la vida y por la humanidad. Yo decía hace un momento, en esta pequeña intervención, en los últimos años estamos viviendo momentos muy difíciles con el calentamiento global, producto de intereses de dominio imperial. y ahí se presentan sequías, incendios, muchos factores climáticos. Pero lo más importante como grupo, debemos expresar que los servicios básicos es un derecho humano. Y ningún organismo internacional nos puede condicionar, chantajear en inversiones a la privatización de nuestros servicios básicos. El agua es vida. La luz es vida. Si no hay lluvia, se secan las represas y hay luz. No somos culpables. Culpables son quienes tienen exageradamente el desarrollo industrial. Es aquí el alimento. Agua es vida. Y debemos defender el agua como un derecho humano fundamental. Y evitar cualquier privatización de este recurso natural. Es una de las responsabilidades que tenemos. Y por eso condenar desde acá a cualquier organismo que quiera incondicionarnos para inversiones sobre los servicios básicos. En base a las privatizaciones no aceptamos. Allí en Bolivia hemos nacionalizado las privatizaciones de la luz, de agua, de telecomunicación, que son servicios básicos muy importantes para la vida. Pero también aprovecho esta oportunidad para garantizar la liberación de nuestros pueblos. Porque ¿qué estamos enfrentando? El imperialismo, el capitalismo, tiene una política. La política es intervención para la dominación de los pueblos. Y nosotros tenemos también una política de integración para la liberación de nuestros pueblos. Ellos nos quieren dividir para enfrentarnos entre nosotros. Y nosotros buscamos unirnos para enfrentarnos a ellos que nos quieren enfrentar. Para enfrentarnos internamente. Es nuestra tarea, nuestras responsabilidades para defendernos dignamente y sanamente frente a la dominación. Si bien en estos años hemos tenido problemas económicos, yo sigo pensando, sigo pensando que es una provocación bien preparada, bien estructurada, para una agresión económica con el precio del petróleo. Solo quiero recordarles, hermanas y hermanos, cuando en Bolivia en la década de ochenta, tenían un presidente de izquierda, partido comunista, dos partidos de izquierda. Por entonces Bolivia vivía en el estaño. Pero ¿qué dijo el imperio norteamericano para que ese gobierno de izquierda, de los mineros, de campesinos, de indígenas, de promociones patriotas? Dijo textualmente, me acuerdo como adolescente, que él va a sacar sus reservas del estaño al mercado mundial. Solo con ese mensaje se ha caído el precio del estaño. Pobre gobierno de la UDP, sin plata. Es una guerra económica, una batalla económica. Y cuando no hay movimiento económico, o cuando no hay alimento, el pueblo se sumauriza. A veces los pueblos, que no tienen mucha conciencia y todo, que no les interesa, no quién es, el problema es que no falta alimento, que no falte movimiento económico. Y si no falta, está tranquilo. Pero si falta, yo me acuerdo siempre, algunos miembros de la Central Obrera Boliviana, marchando contra ese gobierno de izquierda, cómplices, a cortar el mandato, tuvieron que luchar 20 años contra los gobiernos capitalistas para recuperar el poder político en Bolivia. Y me imagino lo que ha pasado desde el año pasado, año pasado, es otra agresión económica con el precio del territorio. Tal vez acabar con el petrocaribe, entonces acabar con los países que vivimos, los biocarburos, Ecuador, Venezuela, Bolivia, otros países. Pero hemos enfrentado, y siento que hemos derrotado, esa agresión económica que viene del sistema capitalista. Hace mucha reflexión a nuestros compañeros, a compañeros de base, a los pueblos, frente a esta agresión económica. Esa es una lucha permanente que tenemos. Por eso, hermanas y hermanos, es nuestra obligación, obligación como fortalecernos como países del alba, con propuestas siempre al lado de nuestros movimientos sociales. Habrán tantas agresiones de carácter político, de carácter económico, social, cultural, con normas, así como hace un momento denunciaba el hermano Daniel, con unas leyes, con un bloqueo económico, condicionarnos a los organismos internacionales. Pero solo quiero decirles, como país del alba, no podemos abandonarnos. Somos una gran familia que representamos a los pueblos de América Latina. Hay de mostrar juntos cómo resolver rápidamente los problemas que se nos presentan para evitar esta clase de problemas. Hermanas y hermanos, saludo esta iniciativa sobre la cumbre mundial de los movimientos sociales de los pueblos por un mundo sin muros y así a la ciudadanía universal. No se puede entender que algunos presidentes del sistema capitalista que digan ahora, hay que hacer muros. Hay muros para latinoamericanos, hay muros para migrantes, pero no hay muros para intervenciones militares. No hay muros para las bases militares. Esa es otra nuestra diferencia que tenemos. Y siento que los pueblos del mundo nos vamos a movilizar, nos vamos a organizarnos para decir nuestra verdad frente a esta clase de políticas. Hay algunos presidentes de la derecha, del capitalismo, son proteccionistas. ¿Qué quiere decir? ¿Para mí qué quiere decir eso? Siento que ellos ya no tienen políticas. Se acaban sus políticas. Es como un revés al modelo neoliberal. ¿Qué? Que siente el capitalismo no tiene un programa. El imperialismo no tiene un programa. Si algo de programa tiene es intervención. Nada más. Mientras nosotros tenemos un programa socialista, un programa de siempre trabajar por la gente más desposeída, más abandonada. Conocemos los programas de Venezuela, programas de Nicaragua, programas de El Salvador. Saludamos. Son programas tan importantes. Por eso, hermanas y hermanos, mi respeto, mi admiración a este evento y debemos continuar juntos trabajando para bien de nuestra humanidad. Esperamos compartir muchos de nuestros programas sociales, fundamentalmente. Los programas sociales nos permiten cómo mejorar la situación económica de los más abandonados de nuestra historia. Ellos intentarán tapar nuestra historia, ellos intentarán borrar nuestra memoria, pero estamos aquí para seguir diciendo este es el pueblo, estos somos los pueblos y estos somos los presidentes, gobiernos antiimperialistas. Esa es la gran profunda, la gran diferencia que tenemos con otros grupos. Y por lo menos que yo sepa, solamente es en América. Hay un grupo llamado ALBA-TCP con posiciones ideologías bien definidas y eso nos dejó Fidel, eso nos dejó el pueblo cubano. Estas revoluciones democráticas, estas revoluciones, este cambio que tenemos en América Latina, es gracias a Fidel y gracias, gracias a Cuba. Hermano Raúl, nuestro respeto, nuestra admiración. Somos hijos de la revolución, ahora estamos hijos de la revolución de Cuba, de Fidel, por eso nunca olvidamos, siempre recordamos. Ni se imagina, después de que perdió la vida el hermano Chávez, por semanas, por meses, para empezar cualquier reunión, sindicatos, reuniones, a ellos, primero un minuto de silencio para Chávez, ahora un minuto de silencio para Fidel. Los pueblos nunca olvidan la lucha de nuestros líderes. Yo sigo convencido nuevamente que lo ratificaron para mí, Fidel y Hugo Chávez, así los comandantes de las fuerzas libertarias, no solamente de América, sino de todo el mundo, de los pueblos del mundo, y nunca podemos abandonar ni dejar, y por eso nuestro manaje a cuatro años de la pérdida en física, al hermano Hugo Chávez, nuestro comandante eterno, supremo, para siempre. Solo quiero decir al pueblo venezolano, unidad, como decía, unidad es la mejor garantía para garantizar nuestras revoluciones, unidad es para garantizar la revolución bolivariana de Venezuela. Esa unidad será importante para seguir esta batalla, esa lucha. Aquí hay un tema importante, perdón, espero no equivocarme, nuestras fuerzas armadas, ojalá no solamente en América, o en América Latina, sino en todo el mundo, fuerzas armadas antiimperialistas, fuerzas armadas anticapitalistas, fuerzas armadas anticolonialistas, las fuerzas armadas proimperialistas son cómplices de la ignorancia de la pobreza, fuerzas armadas procapitalistas son cómplices del saqueo de nuestros recursos naturales, fuerzas armadas procapitalistas son cómplices de concentrar el capital en pocas manos para después dejar en la pobreza las mayorías. Felizmente, en algunos países tenemos ya fuerzas armadas, si no son anticapitalistas, por lo menos nacionalistas, fuerzas armadas que defiendan sus recursos naturales, no solamente el territorio y las fronteras, fuerzas armadas del pueblo para el pueblo y no para el imperio. Por tanto, es importante una nueva doctrina, una doctrina de las fuerzas armadas, fuerzas armadas del pueblo. Yo conversé bastante con algunos excomandantes, comandantes de mis fuerzas armadas, antes que les enseñaba en comando sur, que los enemigos de las fuerzas armadas, el enemigo interno de las fuerzas armadas en Bolivia eran los movimientos sociales, era el movimiento indígena, era la central obrera boliviana. Habremos cambiado totalmente. Les saludo, mis respetos a las fuerzas armadas de Venezuela, chavistas, bolivarianos, antiempelaristas, mi respeto, mi admiración. Y estamos creciendo eso en algunos países y nuestras fuerzas armadas tienen que sumarse al pueblo. Las fuerzas armadas tienen que sumarse a esta liberación y no son instrumentos. En algunos países ¿qué veo? Nosotros somos institucionalistas, por no decir conservadores. Todos somos institucionalistas, pero no se trata de ser, no se trata de usar el término con institucionalistas para ser conservadores. Es un debate profundo, de verdad. entre las fuerzas armadas y los movimientos sociales garantizarán la liberación de nuestros pueblos como una yunta, como dos toros que labran. Ese va a ser, eso se gesta. Por eso tenemos otra responsabilidad no de cómo nuestras fuerzas armadas al servicio de su pueblo con nueva doctrina, una doctrina antiimperialista, una doctrina anticolonialista para liberarnos. porque la lucha permanente es la liberación de nuestros pueblos y esa es una una tarea de todas y todos y mucha conciencia ideológica. Hermano Manuro, nuevamente a decir muchas gracias por permanentinos, te saben, nos escapamos para acompañar, somos de este pueblo. Bolívar dijo, oh Bolivia, es la hija prelirecta Simón Bolívar, hermano, nunca nos hemos abandonado y nunca nos vamos a abandonar en esta lucha por nuestros pueblos. Muchas gracias. Bueno, Evo Morales Ayma siempre alimentando la doctrina de esta revolución continental y nos emociona mucho todo el concepto de la construcción de una nueva doctrina de las fuerzas armadas de los ejércitos en nuestro país, una doctrina latinoamericanista, caribeña, profundamente social, popular, patriótica, que rechace los esquemas de saqueo, privatización, reversión de los derechos, entrega de los recursos, el petróleo, entrega de las riquezas internas, una fuerza armada que se una al pueblo para defenderlo, para protegerlo frente al saqueo. Nosotros lo sentimos muy profundamente porque es uno de los elementos fundacionales de la revolución bolivariana construida y creada por nuestro comandante Chávez, la unión cívico-militar y una nueva doctrina bolivariana de la fuerza armada. Bueno, el compañero Evo Morales, como ustedes saben, hizo un alto en sus tratamientos de recuperación avanzada de un virus que lo ha afectado y bueno, le hemos dado la palabra y está autorizado por la plenaria ya habiendo aprobado los documentos, habiendo participado en toda la cumbre para regresar a sus tratamientos. Le damos las gracias y le damos un aplauso a Evo Morales Aima Gracias compañero. Ojalá repose y descanse porque Evo no descansa.